Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina que marcha por el mundo buscando otra ciudad Somos hermes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad siempre las seremos caminantes pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas ciudad de eternidad Sofren los hombres mis hermanos buscando entre las piedras la parte de su paz Sofren los hombres oprimidos los hombres que no tienen ni paz ni libertad Sofren los hombres mis hermanos mas tú vienes con ellos y en ti alcanzarán otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas ciudad de eternidad Sofren los hombres que no se acaba sin penas ni tristezas ciudad de eternidad Y somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas ciudad de eternidad Y somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar